Es una gran satisfacción para la gente que trabajamos en este proyecto toda la expectación que se ha levantado cuando la gente ha visto las imágenes de la promoción la gente de la calle te dice estoy deseando que estrenéis esa serie que se llama Gran Hotel con lo cual parece que no nos hemos equivocado en esta apuesta hemos intentado darle una vuelta de tuerca y nos hemos acercado a clásicos como Agatha Christie y Wendy Collins y espero que esa vuelta de tuerca la gente lo aprecie porque para nosotros es importante cada día dar un paso más con las series, con la oferta de ficción de Antena 3 ¿Eres uno de los nuevos camareros? No, estoy buscando a Cristina Almedo Cristina ya no trabaja aquí ¿Cómo que ya no trabaja aquí? Le dijeron que se marchase y no hemos vuelto a saber nada de ella Si de verdad la conocen sabrás que ya no es así ¿Ha llegado ya el nuevo camarero? Julio Espinosa, acabo de llegar ahora mismo ¿Qué se supone que estás haciendo? Intentar encontrar a mi hermana He recorrido más de 600 kilómetros en tren No voy a volver a casa sin ella Cada secuencia de la serie es una auténtica gozada Es disfrutarlo en la sala de montajes para ponerse de pie y ponerse a aplaudir con cada pequeño matiz de interpretación de todo el reparto Cada departamento de Bambú ha tratado esta serie con el máximo mimo y esperamos que los espectadores, vosotros los espectadores mañana, de verdad disfrutéis disfrutéis con ello porque es una serie que hemos cuidado muchísimo desde el origen hasta ahora y que nos parece que en pantalla se va a ver ese cariño con el que la hemos tratado Los datos siempre son lo complicado lidiar con ellos pero desde luego estamos muy orgullosos del trabajo realizado y del producto que ha surgido de ello Creemos que una vez más, a pesar de que iba a pensar porque se ha hecho muchas veces de esa época, creo que es una época asumida desde otro punto de vista, desde otro ritmo y bueno, una apuesta que la diferencia del resto de series con un corte más clásico Ustedes forman parte de la imagen del gran hotel Deberán conocer a la perfección las 60 habitaciones y las preferencias de nuestros clientes habituales Este pasillo es el de las suites Son las mejores habitaciones del hotel y donde se alojan los clientes más adinerados Y la familia de Arcon ¿La familia de Arcon? Los propietarios del hotel Se echaba de menos, señorita Alicia Ángela Lo más emocionante para mí es participar en una serie tan importante en la que todos los actores y actrices además está mi admiradísima Adriana Ozores a la que yo vine a hacer pero trabajar con este elenco de gente joven maravillosa me pone en el sitio que yo quería estar cuando empecé ayudando con mi trabajo a que esta serie tenga el éxito que se merece Tenemos unos directores que son grandísimos, Silvia y Carlos que de verdad gracias a ellos estamos haciendo un buen trabajo porque yo sin ellos de verdad que dar las indicaciones tan buenas que estoy muy contento de eso, entonces gracias Se nota el amor y el cariño que le ponen a sus producciones, al menos a esta gramatez Tienes la sensación de estar haciendo algo que está todo muy medido y muy en pro de hacer algo artístico, algo bonito y no un producto solamente comercial Han querido elaborar un trabajo con una profundidad y con una complejidad de personajes y de trama que no es habitual hoy en día encontrar en las series de televisión Localiza al dueño de esta fotografía, si esta chica cuenta lo que sabe será nuestro fin Mi hermana no se fue por su propio pie creo que le ha pasado algo y que alguien ha montado toda esta farsa para ocultarlo Alicia yo te... Para ti señorita Alarcón Deme un mes Si no consigo encontrar nada, le juro que seré yo mismo quien se vale Aparte pasan un montón de cosas, estamos leyendo los capítulos y yo me los veo como que los devuelo porque nos paran de suceder cosas y nosotros mismos nos sorprendemos con lo que va a pasar Y en este caso, aparte de la época, tenemos el misterio y esta música de Genos creo que es lo que va a hacer que funcione Aparte de este tremendo reparto que hay aquí que sobre todo esto es un trabajo en el que lo que prima es trabajar en equipo y yo creo que pocas veces se ha visto una cohesión tan bonita de gente tanto de actores como de técnicos pues trabajando para levantar un proyecto así, tan especial Ojalá que la confianza esta tan voluble de la audiencia nos acompañe y podamos apuntar a esa idea porque la idea desde luego lo que te despierta es ganas de poder volar cada vez más Y yo creo que el material, de la mano de nuestro querido Carlos, de Silvia, de Ramón y con todos los bienestres ahí dándolo todo, el material lo ofrece muchas posibilidades de diversión La verdad que estoy realmente emocionada, me duele la tripa, no sé si es el corsé Es un conjunto de todo Pero bueno, al igual que todos mis compañeros, pues agradecer a los productores, a Antena 3 y a los directores que ya sé que suena todo esto muy repetitivo, pero si todos lo hacemos así es porque realmente hay algo muy bueno detrás de todo esto Y nada, que esperamos que os guste mucho la serie, hemos gustado muchísimo de nosotros, estamos trabajando muy duro En definitiva todos los que nos dedicamos a esta maravillosa profesión somos niños que no queremos crecer y que nos dejan jugar con nuestro juguete preferido Ustedes son parte de la imagen del gran hotel, ténganlo en cuenta en cada uno de sus actos Concha Velasco, Fele Martínez, Eloy Azorín, Adriana Ozores, John González Mi hermana no se fue por su propio pie, creo que le ha pasado algo Amaya Salamanca Algo ocurrió esa noche y le amenazan con contarlo Gran Hotel